Hola, el primer truco que vamos a enseñarles es más o menos obediencia, porque es importante tener un poco de obediencia antes de hacer unos trucos. Y este truco, que se llama en inglés, está en la forma, se llama sit. Ok, está aquí, sit. Y en el libro, si hay unos trucos caninos, se consigue el truco sit. Ok, aquí en la, en página 15. Y en el libro, si puede conseguir el libro, es muy bien porque hay fotos y instrucciones en español en el libro para ustedes. Pero yo enseño los trucos con galletas y un click, ok? Un clic, un juguete. Es un juguete que hace un ruido. Es un ruido muy especial para el perro. Y así se hace. Hace el clic, da una galleta. Hace el clic, da una galleta. Hace clic, da galleta. Hace clic, da galleta. Y en muy, muy poco tiempo, el perro aprende cuando oye el clic, quiere decir, ganó una galleta. Y así el perro piensa, ¿cómo hago para hacer el clic? Quiero que hagan el clic, porque cuando oigo el clic, recibo una galleta. Y el perro está muy, muy entusiasmado para trabajar y para, para jugar con ustedes. Y así es muy divertido entrenar un perro así. Entonces, el primer, ya, el bizcote ya sabe sentarse. Pero vamos a, vamos a practicar como si no supiera. Primero, tomo una galleta en la mano delante de la nariz y subo la galleta y cuando el perro se siente, hago el clic y doy la galleta. Otra vez. Subo galleta, clic, da galleta. Otra vez. Subo galleta, clic, da galleta. Otra vez. Doy galleta, el perro siente, clic, doy galleta. Es tan fácil, es muy fácil. Pero el problema es, si siempre muestra la galleta antes de que el perro haga la acción o haga el truco, el perro, él aprende no trabajar si no ve la galleta primero. Y eso es un problema. Entonces, necesitamos hacer eso. Mano, nada. Ok. Mano vacía. Y así, hola. O, pájaro. Venga. Ok. Y hagamos esta moción, clic, y luego doy galleta. La galleta no aparece hasta que ella haga la moción. Señal, clic, galleta. Ok. Señal, galleta. Así. Así. La galleta está escondida hasta que haga. Ok. Y luego, ya el perro sabe este momento. Este movimiento quiere decir sentarse. Así, así de fácil. Pero usted tal vez quiere que el perro sabe una palabra y no solamente un movimiento. Entonces, vamos a añadir la palabra. Así lo hacemos. Primero, la palabra. Ella sabe inglés. Ella entiende sit. Pero no habla español. Y vamos a tratar de enseñarle sit en español. A ver cómo lo hace usted con su perro. Ok. Siéntate. Palabra. Señal que ya sabe. Clic y da galleta. Es un orden. Ok. Es el orden. La palabra es nueva y la palabra viene primero. Ok. Siéntese. Ah, ya sabe. Los perros se aprenden muy rápidamente cuando usamos un sistema, ¿no? Venga, toca. Good. Touch. Good. Stand up. Get you to stand up. Stand up. There you go. Right there. Good. Siéntate. Siéntate. Ya. Ok. Ella no habla español. Vamos otra vez. Siéntate. Bien. Entonces, palabra. Demuestro. Y ella hace y recibe galleta. Otra vez. Touch. Sit. Ya entiende en inglés. Sin señal. Y así podemos comunicar con el perro con palabra solamente o con señal solamente. No necesitamos ambos juntos. Y así es la meta que tenemos. Ok. Vamos a hacer otro truco. Bien. Good girl. Good girl. Adiós. Buenas tardes. Der. Gracias por ver el video.